Vemos una pesca de pejerreyes en la zona norte del río de la Plata con una modalidad de laguna. Hola amigos de Hombre de Pesca, ¿saben con quién estamos otra vez? Nuevamente, acá en el río de la Plata, con mi amigo Walter. ¿Cómo andas Walter? Todo bien, Dani. ¿Ustedes? Muy bien, y bueno, ya prácticamente todavía de noche y vamos a hacer algo diferente completamente a lo que se viene haciendo en el río de la Plata, algo rarísimo. Contale acá a los amigos un poquito, una puntita. Vamos a hacer, en el medio de Playa Onda, 25 kilómetros del sudeste en este momento, 6 y media de la mañana, pasadita, vamos a hacer pesca de pejerrey, anclado y de flote. Bueno, en el medio de Playa Onda. No demos más datos. Amigos de Hombre de Pesca, no me deja sorprender este extraordinario río de la Plata. Esta vez volvimos a la zona norte con mi amigo Walter Coroluc, el guía por excelencia de esta zona, el referente. Y esta vez pescamos, hicimos modalidad de laguna. Distinto a todo lo que se piensa del río de la Plata, pudimos pescar pejerrey a flote, anclado. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bueno, sí, te dije que le había encontrado la vuelta para poder pescar anclado en el medio del río de la Plata. Unos portes más que extraordinarios, ¿no? Pero bueno, las imágenes van a dar de qué hablar. Bueno, en los mismos lugares en que en la nota anterior hicimos pejerrey de fondo, se encontró la vuelta para poder hacer la pesca también a fondo y al mismo tiempo, del otro lado de la lancha, poderla pescar a flote. Unos han compañeros de Altieri, perteneciente a la firma del pez gordo. Bueno, él armó una línea, es un muchacho que conoce mucho el tema, concursero, sabe mucho de lo que estamos hablando, y armó una línea especial para esta zona, con los datos que le habías dado vos, con la línea que habías iniciado vos, y la verdad fueron un éxito. Sí, 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 hay que buscarle la vuelta nada más. Uno, mientras está mucho tiempo en el agua, con la gente probando y pescando, va buscándole la vuelta para poder hacer esta pesca. Sabemos que a todo el mundo el que hace esta pesca de pejerrey, o más que nada, el pejerrey ya es sinónimo de boya. Entonces, cuando decimos pejerrey de fondo, hay gente que es media reacia a esas cosas. Entonces le busqué la vuelta como para poder pescar de fondo, y a la vez estar pescando de flote, haciendo lo que nos gusta, la bollita. Y bueno, hasta que le encontré la vuelta, hoy ya podemos decir que la pesca anclado de pejerrey en el medio del río La Plata ya es un hecho. Bueno, Walter, lo que más me llamó la atención de esto es que, mezclado con las especies de invierno, que es el pejerrey, pescando en los bancos, como vos nos tenés acostumbrados, tuvimos una sorpresa maravillosa. Sí, bueno, pinchaste una taladira de verano, digamos, porque yo calculo que debe andar cerca de los 3 kilos o por ahí un poquito más. Están, están pegadas ahí en los bancos, el agua calienta más rápido que en donde hay profundidad, y sabemos que están porque están ancho, está la mojarra, están los pejerreyes chicos. No vamos a decir que arriba del banco solamente sacamos esos pejerreyes grandes. Lo que pasa es que sacamos tanta cantidad de pescado que le queremos mostrar el mejor. Hoy vos agarraste un pescado fantástico, fantástico. Creo que de tapa de nota. Pero las taladiras están ahí, estamos muy cerquita para poderla sacar. Lo que pasa es que sacarla en el medio del río La Plata, a veces nos sorprende, pero está. Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré para mañana. Fanti, en la zona norte del río La Plata. Amigos, no se movieron de ahí porque saben que seguimos con mucho más de estos pejerreyes maravillosos, pescados a flote en el río La Plata, pero anclados. Walter, adelantaros un poquito de lo que se viene en la isla. Hay novedades con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a tener próximamente unas cabañas en alquiler en el mismo lugar donde hacemos los dos días de pesca. El tema es que tanta gente me ha pedido si alquilaba la casa, no alquilaba la casa. Bueno, hoy ya podemos dar por hecho que vamos a tener las tres cabañas para aquellos que me la piden y venirse a pasar un fin de semana o unas vacaciones inclusive, porque tenemos muy buena pesca ahí en lo que es en el arroyo de mi casa. Estamos muy cerca del lugar de pesca. Se puede llegar con lancha colectiva o con la misma propia lancha que después tendrían para salir a pescar a 25 minutos, tienen la isla Martín García. Pero esa es la idea, que tengan un lugar donde puedan ir a disfrutar con la familia inclusive. Bueno, nos vamos a despedir hasta la semana que viene con un poquitito de lo que fue el adelanto de lo que es la pesca de fondo y los maravillosos portes que hay. Y bueno, nos vemos pronto en la semana que viene con la segunda parte de esta nota. Bueno, dale, nos vemos la semana que viene. Y bueno, por ahí si ya tenemos unos adelantos, por ahí le podemos dar otra pesquita distinta a lo que estamos haciendo. ¡No te entreguen!